Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la GAMIT, soy Pitorite y estamos en un nuevo video de Avisarreday Hoy mi gente les traigo el poderosísimo showcase de White Snake, vale chicos como ven lo tengo Y dirás por si no estás en tu otra cuenta, pues no chicos estoy con mi cuenta fachera, mi cuenta malandra, mi cuenta OP, mi cuenta secundaria Como ven mi pose fachera con White Snake, estoy acompañado de Vengueta, de Capitán, de Hata y de Chisui que se vinieron a grabar conmigo Vale chicos, un saludo a todos ellos y recuerda que abajo en la descripción está mi server de Discord donde aviso cuando voy a grabar y hacer directos entre otras cositas como y también ventajas Ahora si podemos empezar con el showcase ¡Suscríbete al canal! 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 Me mola muchísimo la pose y todo Así que con esto yo me despido chicos Espero que este video les haya gustado Y sobre todo les haya servido Ya saben White Snake como es y sus poderes Así que con esto yo me despido Un saludo y eso es todo